No elegí conocerte, pero si elegí no verte No elegí conocerte, fue cuestión de mala suerte Una mala decisión, por primera vez, ella tenía razón No elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto Fue tan mágico este amor, que se convirtió en un grave error La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, no te olvidaba, que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida No se quiere, el resto lo hice yo Cuando te dije yo estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero si elegí no verte Abrimos ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti, me olvidé de ti La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, no te olvidaba, que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida No se quiere, el resto lo hice yo Cuando te dije yo, cuando te dije yo estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero si elegí no verte Abrimos ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti He acaso, tú me cambiaste la vida para amar Y el caso tú Esta ruptura es Ya es Es convicción Un saludo Recall